La línea telefónica que creó la Secretaría de Educación Jalisco para atender casos de abuso escolar recibe 22 casos por mes en promedio, la mayoría de ellos denunciados por padres de familia. Es difícil cuantificar el problema, ya que no hay un sistema que agrupe todas las denuncias o todos los casos que se presentan en primarias o secundarias de la zona metropolitana o de los municipios, explicó Gilberto Tinanjero Díaz, director del programa estratégico de la SEC. La realidad de las escuelas públicas supera cualquier previsión de las autoridades educativas. Hace poco, en un plantel de la primaria de la periferia de la ciudad, un alumno de sexto grado enfrentó a otro, lo metió al área de sanitarios, se ponió navaja y lo amenazó. Los papás del niño agredido se quejaron ante la dirección. Sin embargo, el caso tuvo que guardarse en el sigilo, ya que la escuela se localiza en una zona donde hay pandillerismo y los hermanos mayores del agresor forman parte de una de ellas. Las condiciones familiares en que ahora viven los alumnos de primaria o secundaria, donde los papás trabajan en horarios extenuantes y los chavos que dan el cuidado de terceros propician las agresiones. Guadalupe Castillo Novoa, directora de la línea telefónica 0800-MECUIDA, que instauró la SEC en mayo del 2011, indica que en 17 meses se han recibido más de 500 llamadas telefónicas, de las cuales 372 son de casos de abuso psicológico, físico, de exclusión social o violencia entre iguales en escuelas de educación básica. Profesores consultados corroboraron que la SEC deja sin respaldo a las escuelas, ya que no hay psicólogos de la dependencia o son insuficientes, por lo que los docentes lo único que pueden hacer con los niños y adolescentes con problemas de bullying es canalizarlos al sistema DIF municipal o a la Secretaría de Educación Jalisco. Con información de Ignacio Pérez Vega, para Melilla Televisión, informó Jorge Martínez.